la medicina se desacreditaba y establecemos que se desacreditaba porque lo acusaron al principio inclusive hay una que dice que se puede en París si le ha estado autorizado y posteriormente el Ministerio Público lo que lo analiza como testigo pero que decían que ese apartamento se llevó a cabo un acuerdo ahora no tiene la palabra voto pero cuando solicitan imposición de medida de cohesión por relación a nuestra representada la señora Manny Martínez le acusa, esa precarificación jurídica de 265-266 del Código Penal Dominicano que data la Asociación de Malhechoven y el artículo 317 del orden del orden luego de una investigación adecuada concluyen que no hubo apoyo no hubo apoyo a esa joven no le practicaban de acuerdo a su acusación porque inclusive los abogados dicen no mencionen la palabra es decir, en ningún momento a esa joven la llevaban a ese apartamento con fin de que ella votara si no fue con el fin de matarla de acuerdo a lo que dice la teoría de la que ella de la parte que ella ahora bien, lo que sí es real es que hay un abogado ¿cómo me va a decir a mí un abogado de la medicina que la causa junta o separada? fíjense que si es por la lo que podríamos decir la corporación uterina eso podría ser el inicio de lo que sería el aborto y por eso aquello quita el 317 porque la pena máxima del aborto son 20 años cuando el aborto provocase la muerte en este caso veremos más adelante cómo estamos en este fallo de competido para hacer inclusive las desperdicias médicas si por el contrario la causa fuese que el joven supuestamente robió algo y le robió la cabeza a esa joven y su pena máxima sería 30 años o son 20 o son 30 ¿no es un ente de su señoría? ¿cuál fue? ¿fue la perturbación uterina que causó la muerte? ¿o fue el trauma craneal que causó la muerte? ¿o ambas a la crisis? ¿no es? ¿se la tiene difícil? ¡muy difícil! y mientras todos los que me dicen que están suficientes tratados me imagino que ha quitado seguimos además se les envía el ministerio 8 muestra sangre y contenido que solicita un tipo de sangre medicamentos dos y pesticidas reportando el laboratorio no han tratado la presencia de dos hijos orgánicos en esa joven y que por el momento no cuenta con la instrumentación necesaria para ver la muerte aquí he escuchado y prometido que el hombre lo que me dice es el público lo que me dice marco que me dice y que el joven marco nunca ha dicho que es una pastilla a su mamá y escuchamos también en los momentos de cómo me dice cómo es esa madre que su hijo le dijo ¿cómo es? 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 el objeto de este debate es lo que ha tentado el ministerio público como acusación las fundamentaciones de lo que alguien ha especulado en las redes sociales no puede ser lo que es lo que estamos teniendo que es la acusación señorías yo no puedo lo que me dice mi teoría es la de mi proceso de la acusación del público pero también de los que todos los comunes se han hecho eco porque para los medios de comunicación es lo que pasó con un aborto y cuando no lo encontramos aquí no hagan el aborto porque las demás bueno dice una persona que es solo 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 que es la de mi la de mi posición del aborto pero que como se irá es que la acusación la acusación no pudo hacer una defensa si yo no pudo hacer una defensa si esa señora dijo ese señor también dijo que ese señor su vieja entonces no me lo paraste ese señor no me lo pudo entender de eso por Dios dígame el tribunal no va a caer porque es una acusación el tribunal no va a caer porque tiene las cosas así no lo pudo hacer no lo pudo hacer que como no lo pudo hacer no lo pudo hacer pero tiene que hacer lo pudo hacer y que no es así no lo pudo hacer en las redes entonces ya seguimos es decir que en un momento la acerada a la gente y el otro y ese pobre supuestamente no lo pudo hacer pero mira la teoría mira la teoría su señoría porque se encontraron que en este hermoso país donde estamos adelantados para tantas cosas aquí no existen y eso me empezaron para hacer la prueba de medicamento no existen no hay forma como de entender si ciertamente esa muchacha le tiene una pastilla o le dio un té como dicen en el campo porque más adelante vamos a ver su señoría que lo que es la causa principal que es la perforación uterina viene precisamente cuando se toma un medicamento cuando un medicamento se toma ¿para qué? para hidratar el útero y conllevar la presencia de medicamento eso lo sabe todo el doctor por eso es la perforación uterina ¿qué dice la conclusión entonces finalmente? causa de la muerte trauma tan buen sefal y yo repasó usted como no es va a tomar para decir que la muerte de esta se le dio a esta o a esta no puede ser las dos tiene que señalar eso específicamente fíjese que por años lo que el médico no es bien no se puede ser ni como sindical dice aquí la muerte es violenta ¿no? la muerte es violenta y que el doctor ya del médico legal es policía es el único que dijo que acoban criminales el mecanismo de la muerte es un choque el borracho me pregunta ¿de dónde es un choque el borracho? si fue del borracho en la cabeza o si fue el borracho en la población azul ¿cómo de producir se la muere? rabia doctor estamos hablando de la causa de la muerte que fue rápida según dice la rueda por el ciencio la situación del ministerio brindó con relación a la señora Mármica de la clase paulina paulina ella ella estaba de retención de retención pacientes en complicidad para poder asesino ocultamiento del cadáver su nación redención contra el físico de menor acción íntima política revista y sancionada con los actores de continuidad de 61 62 63 2 95 2 96 2 97 2 92 32 32 33 33 34 34 354 355 359 del código federal y los artículos 3 97 B 403 405 136 esta fue sometida a medida de razón primera desde el año 2017 desde la resolución número 601 20 17 dos incidentes en discusión pregó un grado podrá comprobar que el paramento judicial no siete meses y nueve días para hacer una discusión y todos los en 19 99 fueron presentados después de la institución son las personalidades él no tenía que esperar ocho meses para presentar esta situación porque todos elementos probadores todos se deberían decir y aquí se ha hablado mucho de que estamos desentiendo como el caso de él que aquí se ha suspendido vales este y no se dan cuenta que la agudita un fiscal solicita que se declare un complejo de cohesión y la fija se lo declara un mes pasan que él tiene que un simón de cohesión pero no observó que todos los elementos de prueba que el manipuló lo percebo a medida de cohesión y lo nuevo que se hay o el ámbito de fecha de la negocia porque la cohesión presentó una temporal que determina exclusivamente tranquilidad completamente que la final y el anticipo del programa que lo hicimos posterior al conocimiento de la medida de cohesión las acusaciones son únicamente que un público 11 de 11 páginas que se realizan lo que está participando lo que es la conclusión y los que estamos aquí se vuelven a ahí lo que son el que antes de eso ya también estaré en barrio de los 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 10 podría haber la exigencia de la ocupamiento de la zona más y más están acusando de eso ahora dice el mismo representante de la sociedad del departamento oficial y fíjese que cuando se va por el drone ese drone tiene que tener un costo de 1200 dólares y los manifestantes siempre vivimos comprando asuntos para normalizarse en el 18º y no realicen 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 ¿por qué? porque la parte direñante se dio la tarea de generar hacer este caso el caso de odio un caso de odio su señoría el caso de la niña pobre y de la mujer de la madre mala de la mala que no quería saber de esa pobre niña y por eso nos vemos en el video cómo se recuerda la casa del niño y donario y cómo entran a la pobreza de la niña eso puede ser de manera inconsciente cuando el de este caso debería marcar la presión precisamente a la juventud porque la juventud debe pensar las cosas ante él dice el ministerio público que en agosto del año 2017 la menor era invertible pero la valia que me dio tenía el señor de edad y que a partir de los 12 años de la menor de edad hoy el señor el señor de edad y donar martínez una de las famosas con conocimiento de los padres de apos jóvenes cuando ella tenía 12 años él tenía claro él tenía 16 es decir que era menor y más adelante le explicaremos por qué la experiencia de los 12 años y por qué la primera de los 36 de los jovenor porque ellos hablan del 354 y del 356 se le olvida precisamente el hijo de menor y la experiencia de los 13 años de los 5 años para poder hacer un abuso en esa paz entonces vienen a mí a decir que esa madre soportó a esa niña injusto pero en los términos de testigo la verdad los amigos de esos jóvenes durante 4 años que vamos para el acuerdo con el interés público no estamos nosotros nosotros no somos de nuestra parte la verdad si no lo haría todo lo que dejó y no soportaba la típica no soportaba la típica no lo haría no 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 lo haría no no así así lo haría la madre del diputado de la carmen de la familia por primera su vida y esa persona que tuvo a su amigo el señor Simón Bolívar de Almasa de Algo Rico es una persona que tuviera una visita que está en Cierre de la calle donde este alumno trabajaba con el generador de Máser donde venía la de la iglesia un señor y otro puede testir justo con el barrio en el antiguo el político aquí o el señor esa señora le mandó a todo que no quería que ese menor naciera en ningún momento en ningún momento es más dijo el bol que esa señora lo que le dijo lo que ella podía comprarle a ese menor era pan perigüe y le dijo oye me te culo carado no sabe siquiera el caso de la nadie pero no la novia ahora voy a tener problemas con el padre yo tampoco y en que momento así no puede hacer su caso su señoría así no se puede lo que es el proceso eso no va a comprar en el municipio de prueba porque lo que han querido meter es que este monstruo este monstruo llamado Manny Martí no quería resumir cuando el ministerio publicó hacer la división o al menos o no entendemos delante delante y del después él coloca a Manny Martín el que es el sábado 19 y dice que el sábado 19 y le pasa por la casa de la jovencita en la casa y ella le dice que donde está M que saca que va a la abuela de M papá de su padre del señor Genaro la cual era la garante de una pisa la cual actualmente se encuentra en Europa gracias a que la garante que la señora Manny Martín la que no quería esa familia la que no quería esa familia es la garante de la visa de la abuela de él ¿qué sucedió? dice el ministerio público que gobe en el estado que esta se despierta y que entonces se monte en el vehículo de Manny y que esta la lleva a un salón con piedra de una señora amiga que posteriormente dice que es el vicio de ella y que le patica de manera ilegal una prueba de embarazo y nos preguntaba ¿cuándo se enteró Manny Martínez que la joven tenía un embarazo de cinco meses? ¿cuándo se enteró? ¿cómo se enteró Manny Martínez que dicha joven está embarazada? ¿quién se enteró primero del embarazo? ¿la madre de él? ¿el padre de él? ¿o cómo dirían los padres los últimos que se enteran? ¿la hermana de él? ¿el padre de él? ¿o se enteró primero al sector menos padres? ¿cómo es? hace una prueba de embarazo en 19 y se enteró y esta sale con su vida regresa la menor a su casa regresa la menor a su casa y el 19 entonces se ponen con tantos padres porque lo tengo entendido de acuerdo a lo que ha visto por ahí el señor general se enteró el 19 de agosto de embarazo de él sino más muy bien y se ponen de acuerdo la señora que se llama a la doctora al fin de que la recibe con su forma obligada entonces por simple deducción porque todo esto es una acusación que está aplastada de la anuncia precisa de cargo nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo y no mano para poder entender lo que tiene que ser el ministerio público y por deducción como ahí habla de que sacaron a la adolescente de la casa y que nosotros entonces hablamos quizás esa sea la asustación quizás ese sea el secuestro que ellos tratan de hablar de acuerdo a los tipos penales ahora viene su señoría o quizás sea lo que diga el 354 325 de la norma pero que hay algo que ahí no primó una denuncia el 19 ante el procurador fiscal con relación al traslado ilícito que todo el mundo sabe que el traslado ilícito se trata cuando uno lo sabe ni la guarda porque está y uno lo traslada o se utiliza una tercera persona para trasladar a ese niño o esa adolescente llevarla donde ese padre de eso es lo que trata el traslado ilícito del código venial no sé dónde puedo deducir eso lo que sí es cierto que no primó una denuncia de la pérdida de el pero tampoco primó un trabajo un esfuerzo por parte del fiscal a los fines de restituir ese adolescente para la casa paterna no sé de qué podría estar llevando ayer el fiscal solamente el sábado lo que sí no es controvertido que la señora madre a comunicarse con la señora de visa se pone de acuerdo para llevar a él al médico porque la niña estaba en su estado de embarazo estaba lenta la niña estaba y tenía que hacer de acuerdo a lo que dice el ministerio público la prueba del motor y qué prueba de la menor está enraza ahí describe el ministerio público el estado de gestión lo que tenía 22 semanas que se publicó por la doctora Anilceta Vera confirmando el estado último el embarazo de la menor de edad esto será probable con las declaraciones de la doctora Anilceta Vera Valdari de la pieza Caribe de la Cruz madre de la menor señoría yo me encontré con un interrogatorio que hicieron a Anilceta Vera Valdari y esta está porque el ministerio público no lo lo que tiene esta persona de la jueva no le dio cuando tenía que dar todo lo que hacen los jóvenes de hoy en día para producir una voz para continuar a la muerte la corte de la hoy se oculta a la acusación del ministerio de julio en el 23 de julio del año 2017 y el julio empieza a narrar ese acontecimiento a partir de la ordinar 7 hasta la ordinar 16 en la cual trata de ganar los hechos supuestamente sucedidos en el apartamento que estaba en el estudio de San Francisco de San Brasil y lo supuestamente realizado por el consultor Martínez estableciendo el militar en su acusación que ese día que supuestamente ocurre los hechos de de la comunicación de todas las personas que supuestamente el testigo la hora y la energía misma se comunica cuando hablamos del supuesto hecho en ese apartamento que ya había notado con la defensa de Martínez hay que estar claro porque el ministerio público en su acusación no nada en qué consistieron de supuesto eso que hay algo que la juez de atención permanente tomó en cuenta para dar inscripción a la señora Martínez y que se hizo una desperdicia un levantamiento de botas de sangre de residuos de sangre que supuestamente habitaban el corchón de donde supuestamente dormía la señora Martínez rastro de sangre en el baño del apartamento rastro de sangre que inclusive me llamaba a don a decir que no es él porque la rostro parece que él es tal que había en la bañera de ese apartamento residuos de sangre que supuestamente había por todo el apartamento y residuos de sangre que supuestamente había por todas las galeras ese estudio se dio por parte del ministerio público pero a la sorpresa social ese estudio esa corromoración de saber si esa sangre que apareció supuestamente en el botón que apareció supuestamente en el baño que apareció supuestamente en la sala hoy el ministerio público no deposita para saber si era la sangre de la pobre y usted sabe por qué no la deposita lo que el parecer no era la sangre de la pobre lo que sí te lo he dicho pero no quería ese niño que había padre nuevo y eso ya cuando se va a aquí se iona si en esa parte aparece el nombre de dueño para tener acertado todo lo que está narrando usted quiere al pobre marco ahora bien su superior y dice que el acuerdo al video analizado por el instituto nacional de ciencia y nacido que el imputado marco 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 se devolvó de su vehículo marco lleno corona color mil años 2010 chasis tal ningún tiempo el fiscal ningún nivel y en eso aunque le nos responde a él pero contamos como que se tenemos que contestar todo su señoría se vio el video pudo alguien que está aquí presente o se va la plata de ese vehículo pudo alguien que era presente pero la marca pudo observar que está aquí lo que es el año modelo de ese vehículo la película el chasis de ese vehículo nadie pudo cerrar lo que nadie pero más arriba también podemos ver que cuando ellos dicen que hay una de las personas que están comentando un momento de prueba él dice que andaba en ese vehículo el ministerio público envía a uno de sus fiscales que ya no son adjuntos sino también son fiscales a que haga una revisión a ese vehículo y a ese vehículo en el que supuestamente andaba ese pobre en ese día le ha sido una experticia y a ese vehículo esa experiencia fue depositada en esta acusación para corroborar si ese fue el vehículo utilizado para transportar a la noveno él hoy lamentablemente fallecida dice que el ministerio público que posteriormente al imputado Mano Martín introdujo el cuerpo de la justicia en el saco que había sacado del baut del carro y bajó el cuerpo por los escalones del edificio señoría vimos el video a los lejos a los lejos usted puede ver dos personas demotadas y no se me ha olvidado algo esto video dijo que la madre de la joven manifestó que ese día ella salió con una rusa corón si ella lo que se define a tres y la que el rojo o una roja el rojo o una roja es un ser pero también eso sería podrá observar que no hay medio alguno para contratar que ese fuera el joven marco y la joven emi pero no decir que fueran ellos dicen ellos que él saca un saco y como estamos suponiendo aquí que el joven saca un saco y va con la jovencita ella va detrás de él él tiene un saco en la mano es decir que él ha planificado previamente la muerte de la joven y lleva donde la va introducir ese saco colorado amarillo no lleven su mano la joven la no está con su su vida pero qué pasa allá el todo fiscal debe ser aquí no hay constanza que necesita una certificación que ese saco se hiciera una certificación que se determinara que ese saco estaba muerto estaba el muerto de la hoy joven no hay no hay expert pero también su señoría cómo es posible y yo se lo dije de verdad el saco como es pensando muy bien no sería porque ambos son clarificados tomar la pastilla entonces el perro no sería eso estamos pensando libremente no sería que estaba de acuerdo y que ella había se tomado una pastilla y ahí la me echa el perro no le interesó nada esa investigación porque tenía muy verdadera que esa señora era una rica poderosa funcionaria de viernes una monstrua que esa gente es una joven tan linda y tan bella poema dice que el huevo es que posteriormente el diputado Marro Martí produjo el cuerpo de la hoy se ha gastado el paúl del caro va a repositar el edificio situación esta que fue vista a través de la sistema de video del edificio por reír de Jesús al agero seguridad y mantenimiento del edificio esto se va corroborar con las declaraciones de Lorenzo Jiménez de Jesús alias que es una corra de prisión es el mismo que el barrio señor el que le dice que la ley le dice que el del barrio bancado y alistado pues me roda Kevin le dice le voy a confesar la verdad mano medita Jesús preguntaba que le dijera que no que no lo había visto que señor está con su hermano si usted sabe que no tenemos un doctor porque hay 20 casos porque tenemos la persona y al país no nos interesa saber lo que realmente pasó lo que queremos precisamente muchas prensas y muchas prensas ahora bien sus señor que también dice que cuando ve a la señora llorando le dice venga y la lleva al cuarto y le enseña el video donde supuestamente ve a Marlon subir con su novia y con posterioridad la ve bajar con un saco no ha dicho que vio a él dentro del saco si no lo vio bajando con un saco nadie sabe lo que bajaba el saco y si ciertamente ese era el saco no tenía el cuerpo de él y que supuestamente la señora se pone la mano en la cabeza y dice Dios mío y empieza a lutar y se desespera pero eso no me interesa presento la con presidencial yo tengo entonces ¿qué pasa? que posterior dicho video que aquí ven en el sección de boca de Colombia invitó al presidente Antonio Guzmán Fernández Aguayo y lanzó el cuerpo en el puentecito del mismo nombre que dijo el video de donde la lanzaron viva la parte de la dura porque todo esto viva un lado el lado del centro del centro y abro del cielo del puente o sepamos que todo es concreto sus historias los recortes se los dios los libres el muerto es por libres de acuerdo a un su inacido que no completa la negocia que no la sabe completar y que todo el mundo sabe que en este país cómo se maneja el inacido y nos queda por si siendo aproximadamente las 11 30 de la mañana el miembros 23 8 17 la hermana Cosa Lenin María Peguero Volando recibió mensaje suceder que decía ayer no me voy a hacer una diligencia contigo esta versión le creó duda la hermana de Orios Issa porque él usualmente dejaba nota de voz y así se cobraba a través del testimonio del margarita primero probando pero esa misma prevención probatoria que se comenzó el señor general también causó curiosidad de que su hija se comunicara con la mujer que siempre se comunicaba de el hotel y nos preguntamos si se se sabe el general con la policía de la ley si siendo aproximadamente a las 12 del mediodía del miércoles 23 8 17 el hermano de la gollo suiza vio que el marco martínez fue a su casa donde vivía con su padrano como el capítulo milla y ella le dijo a su madre de la pieza carina de la cruz mira mamá mamá y fue a casa de marco a preguntarle por el carna peguero blanco a él lo cual se le contestó el colap y le dio los cintos pesos por si necesitaba algo las testigos de su casa así se preparan a través de el testimonio de ley y malgría de la ley por mi lado seguido aproximadamente la 1.30 del día 23 8 2017 el enferero con hermano de la llamó nuevamente a Martínez que dijo para ver si él dejó sus teléfonos celulares en el carro se cayó porque la llamó y lejos sonaba y por rato apagado a los diputados le contestó que el teléfono no estaba en el carro pero que de todo modo él iba a revisar así se probara a través del testigo de María Pequero Colán 16 como diputado no le dio una respuesta satisfactoria a María Pequero le abortó de nuevo le dijo vamos entonces a la tercera fase en la cual hemos dividido las acusaciones de otro fíjese ya hablamos de la etapa anterior y durante los supuestos hechos donde apareció María aquí antes durante no ahora vamos a ver si la encontramos posterior a los hechos ahí entonces vamos a determinar si la misma es cómplice de acuerdo al artículo 62 porque la publicidad del jugante y antes era el artículo 60 y 61 no en el 62 en el asunto de homicidio entonces será el 61 dice en fecha 23 de agosto del año 2017 siendo la 8 30 horas de la noche ya teniendo 12 horas de desaparecida la febrera que en el cambio en peguero colarco alguien que le llamó a su hermano Henry Martín el paulino que se ponen santo domingo al celular número 809 2 49 64 73 la compañía tarde la misma alemana que estuvo llorando que su marco martin andaba un persiguiente para matar ya que había salido por una muchacha y esta no aparecía por lo que el martín el paulino salió para san francisco de marco y se encontró en el cruce de controla con su hermana mario martin martin paulino y el hijo de mario martin y alguien le conté eso que le había pasado cuando preguntó a mario martin él estaba nervioso relatándole que había tenido una vez su caracocita y que se había borrado la mesa con el filo de la mesa que esa había un flujo abominado pero no se dejó la fin con la de moca siempre con co explicaciones de llamada y que su hijo le tenía en la francia a ese fiscal no le importó la teoría que tenía el juicio mario si mario le dice fiscal que tuvo una discusión con él porque también no le sacó una línea en que eso puede salir no porque no le interesaba no le interesaba saber la le interesaba en el mor de la mente si es aproximadamente de la una hora de la mañana del año 2017 por mandato de la hoy imputada Malin Altagracia Martín Paudín también imputado Marco Martín conjuntamente con el señor Simón Bolívar porque subrayamos lo que es la palabra mandato porque la publicidad tiene algo particular y es que debe decir tácitamente tácitamente en qué o expresamente en qué consiste la publicidad y el artículo 359 es el que recoge lo que es conjuntamiento de cadáver en sí no consume lo que es una publicidad si ella le dio un mandato a Bolívar a la Manchú o a la del Boric de que desaparecer cadáver ella pasa a nivel de de cómplice de cómplice del tratamiento de catáver ahora cuál es el problema que el artículo 359 no contempla la complicidad no contempla la complicidad la es dura pero esa la ley no la enseñó y qué pasó con el señor que le dieron el mandato y aquí se le dio un incisimo de continuidad y veremos más adelante como dice el cristal que una de las imputaciones que le realiza a Manchú es que él dio 100.000 pesos al Boric por aquí no le creemos porque el bolí dijo aquí que esos 100.000 pesos se los tocaron para él pagar gasolina entonces si el ministerio público y la parte que le dieron para que se le tocaran unos principios de oportunidad es que le dieron a Bolívar que esos 100.000 pesos podrán comprar esto hoy porque no vino aquí a decirle a los 10.000 de prueba que esos 100.000 pesos fue para él como obro que le ayudó a desaparecer o a ocultar el fuego de él él no lo vio ni se preguntó entonces ahí se descarta completamente que esa señora que quiera pagar 100.000 pesos a una persona para ocultar el cadáver dice más adelante que entonces de acuerdo a la versión de que se sufrió el cadáver de Carmen Peguero M que estaba dentro de un sacro en la parte trasera de la caboneta tomando la punta San Francisco de la Averna y cuando llegaron al segundo en el anticipo practicado al señor Bolívar Tureña el anticipo que era nuestra curiosidad siempre la juez que sirvió de coordinar el anticipo de acuerdo hoy le tomará decidir si es una contra de Marley o no o si ella se le da o si es pertinente o si es suficiente una prueba que la misma fue algo dice dice que al llegar la pista le gustaron a los martínez va por el cuerpo de él y de el peguero en la camioneta y lo introdujo en el favor del carro marca Suzuki y así retirado la calle principal después de la de los reyes dice que todo es plan compático que es la maría aquí no establece fue la participación de la conducta mano en mano le puso la mano en el lo introdujo en el vehículo lo buscó al juez lo guardó fue por la participación de mano sigue ahora una de las pruebas estrella por excelencia en el cuadro de parte que se hace borrado a ella es la que el 9 24 de agosto 2017 la imputada Marcos Martínez y su hijo Marcos Martínez hicieron un encuentro con la prensa en el tratamiento donde se produjo la muerte de la hoy os dice el ministerio que lo caí que se produjo dice el o nada como dice el el se en esa actividad solicitada a que se presentara que yo le estamos esperando sabiendo ellos que le habían dado muerto y que tenían el cadáver oculto sino cara de la en este acto como los demás la señora Marcos Martínez facilitó Dios facilitó todos los resonances para que el hecho no fuera aclarado quedando colaborado con el testimonio de la periodista Dolores del Carmen Mera Baste alias que Simeyan además un video de la rueda de prensa debidamente analizado y certificado por el Inacidio Simeyan le causó la buena y en esa rueda de prensa si la madre tenía conocimiento que ya la niña estaba muerta debe retenerse de más ahora lo que no puede castigarse con la ley porque eso no es un tipo penal porque yo una sanción moral si si lo hiciste lo hiciste el mal pero no me di poder decir que eso impugiste la violación del artículo de no es no es un hecho recorchable típicamente porque como dice mi querido colega lo que han querido usar es afectar ser 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 que para este vale aquí hace los famosos 100.000 pesos no tenemos que poder reiterar sobre lo mismo ya que se quedó claramente con su mil pesos de acuerdo a esto porque un señor se ya no supiste que lo ha hecho porque básicamente todo yo un colegio de la gente de la 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 y eso funcionó la vida entre el estado de la noche fue encontrado en la ciudad de los reyes hicieron levantamientos de cadáver el mismo que oprató levantamientos dice el médico que el puerto de la hoya estaba dentro de una maqueta de color verde, oligo, maralanza en muerto cruzado con color amarillo y rojo con color toque fresa alimentos balanceados además una de color negro y una transparente y un saco de color blanco y no preguntábamos señor Guillermo estamos necesitados a todos yo no debo de creer que lo dijo el fiscal que es cierto por el simple hecho de que él como hombre su persona decía un hombre serio sea un ciudadano honorable para mí esos tres que tienen sabor azul son honorable excelente el ministerio público pero que yo no me diga que esa es la forma material por ese simple hecho y la justicia en que ellos saben una técnica de investigación y más que el fiscal presente que sabe que no estudiaba en contabilidad en contabilidad técnica de investigación esa de muy claro la técnica de investigación mandaba a que agresaran un ejercicio de la mesa de la pregunta del sato para que hoy técnicamente pueda comprobarse que ciertamente son la propia materia la 24 de que a realizar la autopsia la autopsia la autopsia la autopsia que establecieron que la causa de la muestra fue contada un problema que se debe la transformación de niño la persona la autopsia de la camioneta es el ejercicio de la autopsia la camioneta está entonces detenida por el fiscal yo voy a estar detenida porque estoy viendo que en la parte que está solicitando la entrega de la policía hay intervención voluntaria por parte del propietario parece de ese vehículo vos sabés en el país le damos el ejercicio de la autopsia a quien la conducía pero nos quedamos como bien no se va a demostrar que si no pudimos demostrar nada que la conducía mucho pero no dejad de ver sigue dice que el 26 y el 29 en el partido del pasado de justicia de San Francisco de San Francisco de Mahó y por el estado con el senciado delito activo de Renoso Sánchez en calidad de presión el vehículo más católico de la mañana total el vehículo del que el imputado Valen Martínez buscó a su presidencia la parte del Carmen de Guero de Militralando el edificio donde se produjo la muerte utilizando el arma para transportar el aire ni no competir de lo que te pedí no se sabe si ese fue el vehículo porque yo se le hice una experticia para ver el vehículo que es el pelador a la muerte buscando qué buscando cabello buscando el sudor regalando cualquier rastro de la joven cosa que le conllevar a hoy a determinar que ciertamente se trataba el aire que transportaron a esta boca la visita que fecha del 9 del mes de marzo del 2018 el senciado Benito Artímen de Fainoso Sánchez procedió a realizar un registrado del vehículo en el cual fue entregado de manera voluntaria por el imputado gente que es imputado como el chico Benito Martínez quien no había por la ciudad de San Domingo después de haber recibido el partido del Estado Martínez o su casa o sega después de el dinero y que fue un vehículo usado para transportar el gabán de la muerte que era en el albuy ceguero siendo el delamado un moja por el José Luis Martínez en Cristo recuerdo que en el anticipo de acuerdo dijo hoy el señor que el juez que llevó ese vehículo a ese alamero y que seguramente ahí era que estaba el cuerpo de él y todo es posible que tenemos que llevar de que el testimonio de un José Luis Martínez en China que es la voz de él pero es para establecer que ciertamente hay fue el que se transportó que la la delita el día 23 de año también en el 2017 23 a la hora 830 9 voy a repetir porque el ministerio repite 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 y repite aquí vuelve a repetir que la invitada María de la tercera le llama a su celular que estaba en la compañía clara gruesa disesperada de manera que a su hija malo le andaban persiguiendo para tanto ya eso vimos anteriormente que salió un abonado que se le juntó desde el vehículo que va a la quispeta donde estaba malo y María le llamara a alguien conocido de ella desde un campo para que pasara la noche y es sumamente importante porque la teoría desarrollada por la parte creyente es que la señora Marley fue la persona que limpió el apartamento o que ordenó limpiar el apartamento en fecha 23 fíjense como es el interés de acuerdo con su prueba sitúa el 23 a Marley en la ciudad de Santo Domingo y luego que está en el proceso la vuelve a su actuar en una finta la finta de los Tarnacuó en ninguna parte del mapeo del Ministerio Comunicado tanto de día o de noche del día 23 sitúa a la con Martín en el apartamento de los Martín que no tendría dinero de invertir no sé que no hay nada que sea en la cuenta de María 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 y alrededor de cinco días después de lo último hecho, la educada María Martínez Paulino, fue a Santo Domingo, al Mar del Cabo, supo y vuelve a repetir el ministerio público y vuelve a repetir el ministerio público y vuelve a repetir los alegatos de los actores seguidos si no hay nada, el Carmen Pegué o Cáceres, ya la mesa calibrada y volando de la cruz, en su derecha, son los fíjense que los que ellos, ellos nada parte de lo que ha mandado el Estado del Ministerio dicen que los jueces, los jueces que están volando, tienen unos viajes Para realizarse los deteos y análisis rutinarios, rutinarios, si son rutinarios, era porque se tenía conocimiento del embarazo. Nadie se va a practicar unos análisis de rutinas si realmente no sabe que está embarazada. Al Centro Medio Nacional de la Ciudad de San Francisco de Maduro, en el mes 23, empiezan a hablar y dicen, el mes 23 de agosto de 2017, hora de la mañana, a eso de las 8 y media, fíjense que la parte que le llante le pone hora a este hecho, el joven Manuel Martínez pasa a recorrer a la Código de Génita y está entregarlo por alto, por su casa, en el carro, 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 en que depende de todo. O sea, es posible cosa que pasara por la casa de dicha domicilio, que va a enfrentar a su madre que iba a recoger los planes. Sí, previamente ella sabía que era el 25 y ese día me evitaba un 23, que decía una teoría que no realmente no la comprendió. No tiene paz, usted. Él dice que en el apartamento de Mario apartamente todo el día lo necesitan Luis, a su hijo, a su hijo, a su hijo y a su hijo, a su hijo, a su hijo, a su hijo, a su hijo. Entonces fue sometida a cojarlos a un embarazo físico. No establece en qué consiste en los embarazos físicos. No existe un informe de gente que le contiene para demostrar los embarazos psicológicos que me dan con certificado de la policía. No sabemos entonces de los niños poder deducir a los tratos psicológicos. El apartamento que ya lo necesitan Luis, a su hijo de Macorí. Número que es real de la policía que está ahí. En donde fue se convirtió a la múltiple de Macorí psicológico oportunamente golpeándola con un objeto de superficie dura y firme en la cabeza oposicionando una fractura continua en el cráneo en la necesidad provocando el hundimiento de huesos de la fecho del cráneo lo que no llevó posteriormente a la muerte de la joven libertaria. Que el hueso no es la cabeza no es el objeto donde está el hueso. Cuando el ministerio público se trata traslada al apartamento y viene en la cabeza con cual que esto tuvo de bien la cabeza ¿con cuántos? Sí. Para deshacerse del cuerpo por otra manera lo introdujo en una balsa de saco por otro amarillo y que trajo previo a subir al apartamento junto con la obisisa lo arrastró con los escarones no arrastró con los escarones lo que había que determinar cuando abran el calor con todo el pico que es la reacción alta estrecha con múltiples de calones y se viene arrastrando el cuerpo viene precisamente dándole golpe ¿dónde? En la cabeza. Hasta el inicio de la residencia con múltiples para apostar por el valor de ahí lo que se transportaba con la penalidad anterior de desaparecer el cuerpo de la rosa trasladando el asesido factoroso del conflicto municipal del asesido de la Corte de la Corte de la Corte y lanzó y lanzó y lanzó el cuerpo por el cuerpo y no el cuerpo el cuerpo de la rosa fíjese donde la parte que le llana que le llana el cuerpo whats flavor Здесь Jose j ¡Gracias!